Buenos días, querido auditorio. Pues de nueva cuenta, me conecto a ustedes para llevarles la transmisión en vivo y en directo. Desde el lugar de los hechos, me encuentro aquí en la infonavis de Pueblo Viejo. Y pues desgraciadamente, llegó la Cruz Roja, el sachet presente. Son lamentables los hechos, son dos personas ejecutadas, dos personas ejecutadas en el lugar de los hechos. Me parece la compañera sentimental, Carlos Espinoza, está siendo ejecutada en el lugar. Estos son hechos lamentables. Contézcale. Y desgraciadamente, pues esto es lo que estamos viviendo. Dos personas, lamento. Buenos días. Buenos días. Les voy a solicitar su apoyo para que no haya firmación de lugar. Están las autoridades ministeriales trabajando. Y este es el delito del orden general. Le pido el favor que no grave. Deja no vamos todavía. Ok, no voy a tomar ahí. Voy a tomar para acá. Por favor. Por favor, está bien. Yo también estoy trabajando, por eso le digo. Estoy en la vía pública, señor. No estoy entorpeciendo su labor. Ok. ¿Cuál es su nombre, perdón? Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Joel Solís Pérez. Joel Solís Pérez. Ok. ¿Y de usted quién es, caballero? Yo soy Federico Hansa Gelsieva Negra, del artículo séptimo. En ningún momento estoy entorpeciendo. Está bueno. Le transmito lo que la autoridad nos está diciendo. Ok. Por eso voy a transmitir para este lado. Gracias. Lo que nunca te has visto, querido auditorio, el ejército se está metiendo y pues está informando que me van a meter de jale. Así nomás. Esto es lo que les puedo informar. Son dos personas ejecutadas. Pido una oración por estas personas. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, señor, tu voluntad. Hágase, señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofrendas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Libranos de todo mal a menos. Aquí a mis espaldas están siendo levantadas dos personas. Y desgraciadamente, esta no es buena noticia. Y por obvias razones. Pues ya me voy. Simplemente dejo constancia de que un elemento del ejército del Estado Mayor Presidencial me amenazó, me señaló que me iba a meter de jale, que es delito federal. Usted lo oyó y eso no se vale. Eso no se vale, querido auditorio. Están cortando la libertad de expresión. Así nomás. Estamos pendientes. Y pues con esta triste imagen me voy. Desgraciadamente.